Más. ¿Qué pasa con el Real Madrid? ¿Ha descartado del todo su fichaje? Pues lo avanzamos ayer en Juventus en Madrid. Esperará hasta la última semana. Si Barça y PSG no se ponen de acuerdo, pues podrían entrar en la operación. Pero antes tiene que vender a tres jugadores. El Madrid observa atento todo lo que ocurre en París. Permanece a la espera por si se rompen las negociaciones entre el Barça y el PSG. Si eso ocurre, ¿estaría dispuesto a entrar en la operación? El Madrid podría llegar a lo que piden los franceses por Neymar. Aunque para eso sigue siendo imprescindible la venta de tres jugadores. La de Bale, la de James y la de Mariano. Si todo eso ocurre, Madrid se lanzaría por Neymar. Tiene de plazo hasta el 2 de septiembre y cierra el mercado de fichajes. Por eso se marca como semana clave la última de agosto. Hasta entonces el Madrid sigue con su estrategia. A la espera de lo que está ocurriendo en este momento en París. El Madrid no está en el asunto de Neymar, pero quién sabe. La última semana del mercado podría estarlo.